Y es por eso que hoy le podemos decir al Señor gracias Gracias Señor Porque tu lluvia nunca se ha detenido Porque tu lluvia siempre ha estado presente en nuestras vidas Porque has demostrado en medio de cada circunstancia Que tu lluvia nunca ha dejado de caer Lluvias de alegría, lluvias de amor, aleluya Lluvias de alegría, lluvias de amor, aleluya ¿Lo cantas conmigo con tus manos en alto? Lluvias de alegría, lluvias de amor, aleluya Lluvias de alegría, lluvias de amor, aleluya Que no se detenga la lluvia primera Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Sobre nosotros tus hijos Señor Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Sobre nosotros tus hijos Señor Sobre nosotros tus hijos Señor Que no se detenga la lluvia postrera Que no se detenga la lluvia postrera que cae Qué no se detenga la lluvia postrera que cae Que no se detenga la lluvia postrera que cae Y ante ti me postraré, oh Dios Mi alabanza oirás todos los días Y ante ti me postraré, oh Dios Aleluya, aleluya, maldísimo Dios Lo cantamos, aleluya Aleluya, aleluya, maldísimo Dios Aleluya, aleluya, altísimo Dios Aleluya, 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 al rey Aleluya, 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 maldísimo Dios Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aleluya, aleluya Altísimo Dios Altísimo Dios Altísimo Dios